Aquí tenemos a la comisión de empujo, que está esperando a que llegue Melissa, a ver quítate la máscara y vismo cómo están esos nervios, estás tranquilo, tranquilo, cuántos años son sin ver a tu hermana, 16 añitos nada más, eso no es mucho tiempo, casi nada, nada más, Meli tenía 6 años cuando el niño se fue, 5 añitos tenía, 5 años tenía, vamos a ver, la estoy viendo el loco por verla, pero ya hay un palomo cazando la pelea en la pelea, ¡Ay, María, por el chico! Aquí tenemos la otra parte de él, a la comisión de empujo, 5 minutos para aterrizar, 5 minutos para aterrizar, 5 minutos para que salga por ese puerto como unos 15 minutos, Sí, claro, claro, estamos bien, estamos bien. Estamos tranquilos, estamos bien, no hay nervios, no hay nervios, nervios es nerviosos. Y por ahí, por esa puerta, Ramón Alfonso, una palabra para ti, Ramón Alfonso, ¿para qué vino tu hija? Ya, 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 casi va a salir ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!